El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 11 de octubre. Para hoy, se esperan valores de temperatura mayores a 35 grados Celsius en la península de Baja California, en los estados del litoral del Pacífico y de la península de Yucatán. Por otra parte, el Frente Frío Nº 4, sobre el noroeste del Golfo de México y litorales de Tamaulipas y Veracruz, canales de baja presión en el occidente del territorio nacional y en la península de Yucatán, así como la entrada de humedad del Golfo de México, favorecerán tormentas intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, tormentas muy fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Tabasco y Chiapas, y tormentas fuertes en Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con agua.